Estoy trabajando últimamente mucho el tema de la longevidad. Me han invitado ya en varias asociaciones y formo parte de alguna mesa de trabajo internacional en función de que, bueno, de que la edad arriba de los 50, como se suele decir, ya es demográficamente mayoritaria, digamos, y se está terminando con el prejuicio ridículo de que ya han cumplido con su meta. El absurdo de ya no tienen nada nuevo que decir, el equivalente lamentable de suponer que están en un banquillo de suplentes esperando algún epílogo inevitable. No. Se nace no una vez, sino que se nace todo el tiempo. Cada edad inaugura. Cada edad tiene la posibilidad de tener deseo y proyecto. El que sabe más enseña al que sabe menos, y el que sabe menos le pregunta al que sabe más para que éste se dé cuenta que no sabía tanto. La relación intergeneracional enriquece ambas partes. Es cierto, ahora, la longevidad se supone, los últimos trabajos que llegaron y que me llegaron a Estados Unidos, se supone que los jóvenes de hoy tal vez lleguen a vivir 120, 125 años. No saben cómo lamento no estar en ese grupo. Pero bueno, trataremos de llegar lo más posible. Pero lo importante, ¿saben qué es? Que no hay ninguna edad en que nos vemos obligados a dejar de ser, de inventar, de crear, de innovar. Y escuchen bien lo que les digo, de placer, de amor y de amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!